Este proyecto del fútbol adaptado es una de las patas que integran un proyecto integral que venimos realizando con esta nueva coordinación. Si bien hoy me toca estar acá a mí con ustedes, Adriel Kinjerki es mi co-equiper en el cual estamos llevando adelante este proyecto en diferentes áreas y bueno, esta área de fútbol adaptado en el cual, como hablábamos anteriormente, creemos que somos pioneros como institución, por lo menos en el NOA, en el NEA, perdón. Y bueno, creemos que venimos a cumplir o estamos cumpliendo un rol como institución devolviéndole a la sociedad lo que toda institución creo que tiene que hacer de lo que es la parte social, la inclusión y bueno, teníamos proyectado no arrancar ahora, veníamos trabajando hace tres meses en este proyecto, pero bueno, la circunstancia, viste, cuando, por ahí cuando yo soy una persona muy creyente y cuando Dios dice que tiene que ser, se hace, ¿no? Y se dieron circunstancias, siempre hablo de Gabriela Martínez, que es la mamá de Gonzalo, que es allegada a una, bueno, a la maestra especial que va a estar trabajando con nosotros, que es Adriana Festein. Le, justamente, ayer hablábamos que vio un video, una película donde habla justamente de un equipo de básquet de fútbol adaptado, de básquet adaptado, digamos, y bueno, le surgió ese amor de madre de poder armar un equipo y se contactó con Adriana y Adriana le contó nuestro proyecto. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos dio el empuje, ¿no?, para poder largarlo ahora y bueno, desde ese día hasta hoy estamos recibiendo, la verdad, un gran cariño y amor de mucha gente que se ve reflejado también en la institución por realizar esto y que es una verdadera necesidad que tiene la provincia, ¿no?, y el norte también argentino. Muchas veces hablamos del fútbol adaptado y se refiere al fútbol para ciegos, pero en esta oportunidad va a ser diferente, ¿no?, contame, comentanos un poco. Sí, bueno, nosotros al ser algo nuevo, ¿no?, vamos a arrancar en esto de lo que es fútbol adaptado con patologías múltiples y discapacidad intelectual, digamos, que tengan chicos que tengan un rango de movilidad leve, ¿sí?, de disminuida leve y eso nos va a ir dando también el empuje para ir incorporando otras discapacidades y otras disciplinas. También queremos capitalizar lo que es los deportes adaptados en el Club Mitre, hablábamos con la dirigencia y le decía de que nosotros como institución tenemos que buscar que el club tenga vida a la mañana, a la siesta, a la noche y a través de eso vamos a crecer como institución y vamos a realizar el trabajo que los clubes tienen que hacer para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, recibimos todo ese apoyo institucional también y, bueno, hoy estamos dando ese primer paso. ¿Qué tendrían que hacer los padres? ¿Cómo? ¿Para inscribirse? ¿Número? ¿Teléfono? ¿Dónde se pueden acercar? ¿En qué horario? Bueno, nosotros acá en el Club estamos desde las 14 hasta las 16 horas. También mi celular es 3735-5621-89 y, bueno, también están las redes sociales, el Club Mitre. Adriana Festein se va a estar comunicando también con todas estas personas que estén interesadas porque justamente quiero recalcar este trabajo interdisciplinario que vamos a estar realizando en el cual Luciana López, que es una profe que también está dentro acá del club, va a estar trabajando conmigo en las clases. Adriana haciendo nuestro sostén en cuanto a la adaptación de los entrenamientos. Y Adriana también lleva un trabajo por ahí que no se lo va a ver mucho, pero es fundamental que es la comunicación con las kinesiólogas y las psicopedagogas de cada chico que en el cual le van a pasar, les pide, les solicita un diagnóstico y a través de ese diagnóstico nosotros vamos armando las clases. Así que queremos estar en todos los detalles para poder darle un servicio acorde a las necesidades y que los chicos también y las familias se sientan parte de esta institución. Iván, es un proyecto sin dudas que ambicioso, pero también va a ser un desafío para los profesores. Sí, totalmente, todo desafío se toma con mucha responsabilidad, profesionalismo y yo creo que a partir de este año con esta nueva coordinación para la gente que sigue el club y las que vienen día a día lo fuimos mostrando de esa manera. Venimos con una... Si bien la pandemia nos dificultó realmente realizar algunas otras cosas, pudimos firmar un convenio con la UCAMI en el cual también el día de mañana cuando ellos inician las clases también se van a sumar. Pudimos reestructurar lo que es el fútbol infantil, incorporar también algunos beneficios para los socios del club, estamos creando sentido de pertenencia. Hay un montón de cosas que venimos haciendo para que los chicos sientan que el club es su segunda casa. ¿Qué dijo el presidente sobre el proyecto? No, bueno, él siempre tuvo, a ver, la parte social y la parte social en el sentido de poder albergar a chicos con discapacidad siempre fue un pensamiento que lo tuvo. Entonces toda la comisión directiva en el momento que les presentamos estuvo de acuerdo. Y bueno, yo creo que eso también a nosotros como coordinadores nos da la posibilidad de poder seguir creciendo o apostando en poder realizar algunas cosas que, bueno, como decís, lleva una gran responsabilidad. Siempre con apoyo es mucho más fácil. Bueno, ¿cuándo arrancaría este proyecto? Que sin dudas... Y comentanos también cuántos inscriptos tienen. Bueno, la idea es poder arrancar el 15 de septiembre. La repercusión que tuvo esto fue, la verdad, importante. Ya estamos en más de 10 inscriptos. Que, bueno, nosotros, como les decía, la institución nos da la posibilidad de poder tener cuatro canchas de césped sintético. Sabemos que no podemos trabajar con más de 15 chicos, digamos, en el cual la vamos a dividir en dos canchas a ese grupo, que son... que darían la menor cantidad de lo que está permitido, digamos, que son 10 grupos de 10. y que cada chico también lleva un cuidado. Entonces, la idea justamente es poder tener... estar en todos esos detalles para poder darle un servicio acorde a lo que necesitan. Y ya pasamos los 10 inscriptos, y ya pasamos los 10 inscriptos. Pero esto... O sea, animo a toda la gente que esté interesada, que más allá de que no estén en las edades que vamos a arrancar ahora, de 8 a 11 años y de 12 a 16, que escriban, que se comuniquen, porque lo que vamos a hacer es generar una base de datos en el cual vamos a ir incorporándolos a medida de que también esta situación de que los chicos de 6, 7 años todavía no pueden participar. Una vez que estén habilitados, lo vamos a incorporar. Y también para otras ofertas que queremos anexar el día de mañana en cuanto a hockey, adaptado, a básquet y, por qué no, otras disciplinas. Y, bueno, hacer que el Club Mitre sea un... un modelo... un club modelo, digamos, en el norte argentino en cuanto a lo que es deportes adaptados, ¿no? Bueno, ya está la invitación. Solamente van a faltar las ganas de venir a divertirse nomás. Sí, las ganas siempre están. Las ganas están acá y, bueno, nosotros desde ya transmitirle a las familias que como institución y como cuerpo de trabajo vamos a estar trabajando de acá en más para el bienestar y para el acompañamiento de los chicos. Es más, te cuento que recibimos... Apenas lanzamos esto recibimos una comunicación de una fundación de Buenos Aires queriendo ayudar gente particular también queriendo dar algunas donaciones hacia el club y, bueno, yo creo que eso es parte también de cuando uno lo hace con el corazón, ¿no? Y que quiere brindar a la sociedad. Yo siempre recalco y siempre lo transmitimos a todas las inferiores del club en el cual es una anécdota mía digamos que un día mi papá me dijo que voy a tener que decidir qué es lo que te hace feliz y cómo servir la sociedad, ¿no? Ser útil a la sociedad y, bueno, de esa manera estábamos llevando adelante esta coordinación y, bueno, esta nueva etapa del Club Mitre.